Que pasa entrenadores, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon La verdad es que estábamos esperando a los Pokémon de Alola Ahora ya están, se vino la temporada de Alola a Pokémon GO Hay muchas noticias, mucha información Y vamos a empezar, vamos de lleno, vamos allá chicos Lo primero que tenemos es nueva pantalla de carga en Pokémon GO Tenemos una pantalla de carga muy bonita Donde salen los Pokémon de Alola Y pues nada, se ve bastante bien, me gustó mucho No sé ustedes, díganme qué tal, qué les parece También han empezado a salir los Pokémon iniciales Y algunos otros más también de Alola Cabe resaltar de que los Pokémon iniciales No van a tener su versión Shiny activada hasta el momento Me imagino que van a activarlos en Community Days Le van a dar su propio Community Day Si no estoy mal, es lo que han hecho con los demás Pokémon Los demás iniciales También ha empezado a salir Jungus Que es un Pokémon también de Alola El cual sí tiene versión Shiny activada Esa la podemos conseguir desde ya chicos Así que hay que capturar muchísimos Porque ya se puede conseguir en su versión Shiny También tenemos información Tenemos Community Day oficialmente Va a ser el día 13 de Marzo Y va a ser un Community Day de Alola Obviamente estamos en la temporada de Alola Tenía que ser un Community Day de Alola ¿Quién será el protagonista de este Community Day? Acá lo pueden ver ustedes Es Sandu Quien será un doble prácticamente con Community Day Tendremos al normal Y también tendremos al de Alola Obviamente los dos podemos conseguir los Shiny Y cada uno pues va a tener su propio ataque diferente ¿Cuáles son estos ataques? Bueno, el normal podrá aprender Tajo Umbrio Mientras que el de Alola Podrá aprender Garra Umbria Los Pokémon debutantes También hay que recordar que van a estar únicamente del primero al 9 de Marzo Y de ahí van a desaparecer esos Pokémon ¿Quiénes son esos Pokémon? Bueno, tenemos actualmente Podremos conseguir a Rowlet, a Lighten, a Poplio A Pikipek, Jungus Que está en su versión Shiny Como les digo ya lo pueden capturar en su versión Shiny Mientras que los otros no están en versión Shiny ¡Tenemos incursiones! Las incursiones están bastante bien La verdad es que las incursiones de nivel 1 Podemos tener a Belfro, a Snowwolf, a Fancy, a Electric y a Rockroft Que está en versión Shiny Está en versión Shiny chicos Se los repito Pueden conseguirlo desde ya Se ve muy bien Se ve increíble su versión Shiny Acá se las estoy dejando Se ve bastante bien Yo desde ya voy a buscarlo Voy a hacerlo en incursiones Porque no aparecerá de estado salvaje Solamente en incursiones En incursiones de nivel 3 Podremos tener a Raichu y a Alola A Nidoqueen También podemos tener a Wigglytuff Y a Graveler de Alola Estos son los Pokémon que podemos obtener En las Raichu de nivel 3 chicos Ahora en las Raichu legendarias En la Raichu de nivel 5 Ahí está increíble chicos Se lucieron con eso Podemos conseguir a Tapu Koko Está bastante bien No está en su versión Shiny Pero aunque sea así Está bastante bien La verdad es que se ve muy bien Es un Pokémon increíble Que nos ha gustado a la mayoría Y no pueden ir La verdad es que está bastante bien A mí me encanta Entre otras cositas Van a haber más pases De incursión gratuitos Diariamente Nos van a regalar más Nos van a recompensar Con más pases La verdad es que eso está Increíble Está muy bien Aplaudimos eso Porque está bastante bueno Si que los necesitamos Para hacer tantas incursiones Y poder conseguir A nuestros Pokémon de Alola En versión Shiny También chicos Hay otros Pokémon Acá mismo se los dejo Me imagino que ellos Van a empezar a salir Gradualmente Conforme lo pasen los días Van a ir sacando Un poco más de Pokémon Obviamente no los van a sacar Todos el mismo día Pero ya con los que sacaron Creo que estamos bastante bien Tenemos bastante trabajo Que hacer Para poder conseguir Las evoluciones Y poder conseguir Los demás Cuando salgan Me imagino que En los próximos días Próximas semanas Nos van a ir Pues dando Un poquito más Nos van a ir soltando Un poquito más De Pokémon de Alola Son bastantes Hay muchos Y la verdad es que Tenemos Pokémon GO Para bastante rápido Pues chicos Esta ha sido la información La verdad es que Hay bastante información Hay bastante Pokémon Muchas cositas que hacer Y pues nada Realmente A buscar los Shinies A buscar las evoluciones De los iniciales De Alola Que está increíble A disfrutar este evento Es bueno La verdad es que Me gustó mucho Nos sorprendió mucho A todos Y ya era justo Que incluyeran Pues a Pokémon GO Los Pokémon De la región de Alola Que los tenían muy olvidados Chicos Pues esto ha sido Prácticamente todo Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Comenten Síganos en nuestras redes sociales Y nada Espero haberles informado Un poquito De lo que se viene Para Pokémon GO Gracias por ver el video